Las organizaciones sindicales siempre tenemos que manejar la organicidad del sindicato. Hay una estructura orgánica en la federación departamental y eso debe manejarse. Yo considero que debe ser elegido un secretario regional de la federación mediante un congreso regional y ese congreso se va a dar, considero, de acá a unos días y ahí tendrá legitimidad quienes tengamos que elegirlo como integrantes de la base de la federación regional de trabajadores. ¿Qué dice esa estructura orgánica, señora? ¿Qué señala esa estructura orgánica? Señala respetar los reglamentos, los procedimientos y los cargos que tiene una estructura. O sea, no puede elegirse a un secretario regional con un grupo de cinco. Tiene que haber participación de todas las bases a nivel regional y a nivel departamental. ¿Qué estás agrediendo entonces? Por cierto, hay reglamentos internos que hay que respetar. Si no respetamos esos reglamentos internos, ¿cómo es que exigimos nosotros unidad? ¿Cómo es que exigimos a las autoridades que cumplan también sus funciones? No tendría legitimidad si es que no es elegido en un congreso regional. ¿Una asamblea se puede convertir en congreso? No, para llevar a cabo un congreso tienes que convocar a través de documentos, oficios, tienes que fijar fecha. O sea, tiene que darse todo ello. Una asamblea regional no se puede convertir en un congreso porque no ha habido convocatorio oficial. Yo considero que haya una fecha para un congreso regional y ahí tiene que elegirse al verdadero responsable que tiene que conducir los destinos de la Federación Departamental de Trabajadores. Ahora lo que el señor Héctor Calle estaría buscando es dividir a la FTC o ya... Bueno, parece que ya se está dando la división y eso no es conveniente en esta situación que estamos teniendo problemas a nivel nacional y por cierto a nivel regional. Tenemos que estar unidos y el alma mater de quienes conducen, digamos, alguna movilización en desarrollo o a favor de un desarrollo de un proyecto regional es la Federación. Y unidos, ¿qué sería eso? O sea, ¿qué está pasando por ahí? De repente hay algunos propósitos que quieran desunir, pero quienes creemos en la organicidad y en el respeto de los reglamentos internos no lo vamos a permitir. Bueno, lo que a mí me parece extrañísimo es que a veces vienen dirigentes trasnochados que viven en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Y no conocen la realidad de todos los días que tenemos en el Cusco. He visto a algunos dirigentes y algunas veces por ahí incluso los encontraron en unas cantinas en la ciudad de Lima, libando licores. O sea, ¿qué calidad moral tendrían para venir acá y digitar a quienes quieran conducir la Federación? Eso me parece totalmente inmoral. Lo mismo pasa con Marta Kispil, el señor Efraín Yepes, ¿no? Que también ellos son exdirigentes y estaban prácticamente con el gobierno, ¿no? Bueno, que ellos han realizado marchas a favor de Ollantumal, ustedes lo saben en todo el Cusco. Entonces, no me parece un dirigente que tiene que mantenerse al margen de quien está conduciendo el gobierno nacional y gobierno regional.